Se le conoce como municipio con sabor a piña En este restaurante no se cobra ni baño, ni vestir, ni guardada de los cascos, ni guardada de la moto Miren esto, ¿cuánto mide? ¿medio metro? Más o menos Para esas personas que beben de más, esto los para Un buen zancocho de gallina criolla Hay harto comercio, al lado y lado Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien, energía al 100 Barbosa, ¿sí amigos? Barbosa, Barbosa, Barbosa También les quiero hacer una invitación, queridos amigos, para que me apoyen ahí con las redes sociales Ahí tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Para que se vayan enterando de lo que voy haciendo antes de subir el video a YouTube Por allá los veo, ¿yo? Ahora sí, arranquemos con esto, arranquemos con esto, amigos Qué súper calor, amigos, está haciendo en este municipio Oh, santísimo verano Qué rico, qué espectacular Amigos, hoy quise venir a hacer un recorrido por Barbosa, Antioquia Ahí les cuento que para venir aquí a este súper municipio A Barbosa, queridos amigos, sí, Barbosa Para venir aquí es muy fácil Vas a tardar más o menos 50 a una hora en estar aquí Porque la distancia es más o menos de 42 a 45 kilómetros Y todo depende, eso sí, todo depende cómo esté la ruta, que no hayan trancones, que no hayan incidentes en la vía Y es súper rápido, súper rápido llegar A este municipio, sí señores, estamos hablando de Barbosa Se le conoce como municipio con sabor a piña Ah, sí amigos, con sabor a piña Lo que quiere decir que aquí, en Barbosa como tal La piña, esa fruta deliciosa tropical Es bastante importante para Barbosa Por eso sin falta, amigos, sin falta todos los años Bueno, no pueden faltar las típicas y tradicionales fiestas de la piña Que se celebran aquí en este bello municipio Pero que este año, sí señores, este año 2020 No se llevarán a cabo Y eso, muy bien lo sabemos por qué Normalmente esas fiestas se celebran la segunda semana de diciembre Lo que quiere decir que ya en esta época Debieran de estar organizando y haciendo todos los montajes Para esas fiestas tan chéveres que hacen aquí Pero bueno, amigos, aquí en Barbosa Hay muchas cosas interesantes para ver y hacer Una de ellas es venir a conocer esta plaza maravillosa Plaza principal Simón Bolívar Que está bastante chévere, bastante interesante Miren, fresca, sobre todo para adquirirle a este calor Que está haciendo en un día como hoy Está bastante, bastante bonita Y aquí, detrás de mí, como pueden ver Está la iglesia de San Antonio de Padua Es la iglesia principal del municipio Barbosa también es conocida por sus famosos charcos Me puse a investigar un poco sobre los charcos de Barbosa Y aparecen muchos En realidad aparece mucha variedad Para venir a conocer Y en toda la variedad de charcos que hay Están charco negro Los charcos del diablo La cascada El charcón Charcos de Santa Rosa Y este donde estoy ahora Se llama Dos Quebradas Pero también lo llaman charcos del brujo Interesante, ¿no? Y también hay mucho en donde comerse un buen zancocho Una buena bandeja paisa Y también hay mucho en donde tomarse una rica y fría cerveza Por aquí está el señor Rubén Que es el propietario de este lugar Que sea él quien nos diga Que nos cuente un poco de este lugar Que es tan importante para Barbosa Que sí o sí es un lugar Bastante visitado Por las mismas personas De aquí, del municipio Y de otras regiones Que vienen aquí A los charcos de Barbosa ¿Qué les cuento de los charcos de Barbosa? O comúnmente llamado Los charcos del brujo Es un sitio turístico que fue fundado por mi papá Y otros vecinos El afluente de turistas era mucho Era demasiado Pero esto ha afectado Se ha perjudicado mucho Prácticamente desde que montaron los peajes Este sitio es prácticamente gratis para las personas Aquí no se cobra entrada al charco Y tiene los días de más afluencia Aquí son los puentes festivos El de Puente de Reyes Que próximamente viene Es un puente que es el mejor del año Donde se hace el popular paseo de la olla Bueno En este negocio Llamado restaurante Terraza Pablo Charcos Está la orden para todos ustedes En este sitio Vendemos el popular Sancocho de gallinas Sancocho de bagre Bandejas con cerdo Re, chicharrón Trucha, tilapia O si quieren Venir a amanecer De un día para otro Es un sitio que se presta Yo no lo cobro Yo presto el sitio Para que una familia Se venga con sus hijos Y así se ahorren De pagar una finca O pagar un hotel Entonces ellos pueden amanecer aquí En carpas Y aprovechar al día siguiente El charco Y solamente lo que me quieran consumir En este restaurante No se cobran Ni baño Ni vestir Ni guardada de los cascos Ni guardada de la moto Es un servicio completamente gratis Para que la persona Se amañe Y pueda recomendarnos nuevamente Y también se alivien ellos Con el bolsillo Excelente Muchas gracias Amigos Eso que nos dice El señor Rubén Eso de De que van a Las personas pueden venir aquí Sin ningún tipo de problema Armar su camping Pasar un día aquí Bien Bien chévere De sol Comprar aquí el plato No sé O sea Estar en la terraza Toda una tarde Es bastante interesante Y bacano que Tengan este lugar en cuenta Porque Está bien 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 chévere Miren lo que llegó por aquí Guau Vea Para esas personas Que beben de más Esto los para Un buen sancocho De gallina criolla Con arrocito Ensalada Arepa Banano Limón Y jugo Miren Que delicia Y bueno Y no solamente Para las personas En guayabadas Sino para cualquier persona Para recargar energía Y positivismo Miren Esta delicia Esto se ve De otro nivel Este almuerzo Queridos amigos Miren Por aquí se va a sentar También don Rubén Con otro igualito Miren esto Bueno amigos Vamos a probar Esta delicia Se siente el sabor Oiga no se siente el sabor Ni siquiera a pollo Cuando uno se come No sé Un almuerzo Hecho con pollo Pues se siente el sabor Muy diferente ¿No? Se siente el sabor Atípica gallina criolla Queridos amigos No Que delicia Gente miren Para que Cuando vengan a este negocio Si no se les antoja El buen Sancocho Que me estoy comiendo Vean Pueden pedir tilapia Miren Que grande Está Se ve Súper fresquita Me dice don Rubén Que es de libra Miren esto Y también esto Que ustedes ven aquí Es una costilla Chicharrón Tocino costilla Ah Tocino costilla Miren Wow Miren esto Pues cuánto mide Medio metro Más o menos Miren amigos Y así queda Miren ya Una vez preparado Así queda Esta delicia Miren ahí Vean Ah Wow Pero es que tapa todo el plato Le cuento Gracias don Rubén Oh Amigos Quede bastante lleno Pero que señor Tan amable No La atención Espectacular Wow No 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 Increíble Bueno así se ve La iglesia Por dentro Bastante grande Muy bonita Pero no se puede ingresar Si no hasta aquí No más Imagino que deben de De Habilitar ya El ingreso Como tal En horas de la eucaristía Porque el ingreso Solamente está permitido Si no hasta aquí Está bastante interesante Esta iglesia Aprovecho para enviar Un súper saludo Al parcerito De Cristian Díaz Traté de comunicarme Con él Para decirle Que venía para acá Pero no fue posible La comunicación Gracias amigo Por la invitación Aquí estoy En su municipio Gracias Chocó 5 Ahí en el día ¿Qué va mijo? ¿Bien o no? Vea por aquí Unos Grandes amigos Entraron a saludarme ¿Cómo están? Bien Qué buena energía Chévere Chévere Esa energía De los chicos Yo los invito A ustedes Que si hoy o mañana Me ven por ahí Grabando No tengan pena No se sientan tímidos Pueden venir a saludarme Con todas las ganas Y toda la energía Que aquí estoy Para todos ustedes Lo conozco Chévere Gente Y hay otra plaza Aquí En el municipio De Barbosa Miren esta Se llama Plaza Diego Echavarría También aquí Están trabajando Veo que están trabajando Como en En la iluminación Navideña Ahí está bien chévere Esta plaza Está bien 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 Interesante Ajá gente Miren Acá tenemos La parroquia María Auxiliadora Hay dos Está esta Y está la principal Que es la La iglesia principal Del municipio San Antonio de Padua Pero esta es María Auxiliadora No es tan grande Es como una parroquia Común y corriente No es tan grande Pero vea Está bien interesante Amigos Está bien bien chévere Esta plaza En estos municipios De Colombia Queridos amigos Hay mucho para ver Para hacer Y sobre todo Mucho para conocer A uno lo que le falta Sin duda Es disposición Y contar con mucho tiempo Porque hay lugares Espectaculares Miren que bonita Esa casa Como está decorada De bonita Dice hogar infantil La alegría Miren que chévere Wow Miren esto Queridos amigos Miren este Bonito pasaje Que hay para bajar A la plaza principal Simón Bolívar Miren Comunica Las dos plazas La Diego Echavarría Y la plaza Principal De Simón Bolívar Miren que bonito Hay harto comercio Al lado y lado No no Está bien bonito Miren Hay mucho En donde sentarse Si yo quiero venir Y Me antoje Un refresco Y sentarme aquí Tranquilamente A disfrutarlo Lo puedo hacer Miren con lo que me encuentro Aquí en la plaza Miren Fritanga Empanaditas Miren Choricitos Más papitas Por aquí Miren esto Mangos Wow Hay de todo Vean esto A ver ¿Cómo fue? Mangos Papaya Guayaba Y sandía Epa En tiritas En mango normal Yo quiero uno normal Los mango normal son así Y mango en tiritas Son estos Más normal Pero ¿No tiene mango maduro? Este está muy bueno Agále pues Y el mango maduro Dele Este Está muy bueno Agále pues Dejo sal Lijón Y pimienta Ninguna Natural No podía pasar por aquí Desapercibido Queridos amigos Quería probar Un mango de Oiga ¿Y la piña? No La piña Esa no veremos ¿Cómo hacía más? Oiga Tenemos la piña Pero De mostrario Para la Navidad Ahí ya la vi La piña de mostrario Quería probar La piña Las rodajas de piña Porque es un municipio Piñero La piña Ay hue Puercas De aquí Pero La piña de Barbosa Eso La típica piña de Barbosa Pero me encontré Con un mango También vale No También vale También sirve Aunque hay que ir A la fiesta De las frutas En Sopetrán Que allá se ve Harto el mango Hay que ir por allá también Pero bueno Hoy estamos aquí en Barbosa Así que vamos a celebrar Con mango Ya que piña no hay ¿Sí o qué? Sí La piña se acabó Vamos a pegarle al mango A mí me gusta también Harto el mango Pero me gusta solo Tal cual Natural Sin sal Sin pimienta Sin limón Sin nada Solo solito Natural Me encanta Yo quiero saber Ahora mismo queridos amigos ¿Qué piensan de este municipio? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo visitarían? ¿No lo visitarías? Déjenme los comentarios Ahora mismo A ver ¿Qué piensan? La última vez que vine A visitar a Barbosa Eso fue en el 2012 Y bueno Y bueno Ese día pasé bastante chévere Y les cuento amigos Que cada día se pone mejor Está bastante increíble Este municipio Súper Súper Me gusta Me gusta Felicitaciones ahí Queridos amigos de Barbosa Súper Ay amigos 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 Y bueno Pues ya se me acabó El ratico En este bello municipio Espero que a todos ustedes Les haya gustado Este video Este recorrido Maravilloso Que hice por Barbosa Ustedes saben Que yo no molesto mucho Pero siempre les digo Que por aquí Están mis redes sociales Está el botoncito rojo De suscribirse Bacano que lo haga Que se suscriba Para que me pueda apoyar Y para que este canal Siga creciendo También que me regalen Un buen like Eso también me hace muy feliz Que me dejen comentarios Por aquí está la cajita De comentarios Y que me ayuden A compartir Este video Amigos Gracias Gracias Energía Y nos vemos Con Vemo Bomba Bomba Clap Chao